Buenos días amigos de nuestro día, vamos a ver qué le para los astros del día de hoy para ustedes. Vámonos con Aries. El Aries tiene la carta de aprendizaje, de crecimiento, de qué va a ser, va a aprender. Y eso me gusta mucho porque el aprendizaje está muy bien expectado para ti. Económicamente viene una sorpresa muy buena para ti. Vámonos con Tauro. Estás pensando mucho en el futuro, Tauro. No estás viviendo el solo por hoy. Estás pensando qué va a pasar. Viva el solo por hoy. Trata de ser más feliz. Pon tu veladora de colores. Maneja más luz, más energía y más actitud. Vámonos con Géminis. Una traición para ti, un cuernote. Lo tenemos muy marcado. Entonces trabaja mucho la pareja, checa el dato porque por ahí hay una traición para ti. Emocionalmente te voy a ver muy cabizbajo, con muchas lágrimas y económicamente estable. Vámonos con cáncer, sueños, ilusiones que vas a poder conseguir para ti. Todo lo que quieras lo vas a poder conseguir. Eso es muy rico porque vas a poder tener amor, salud. Todas las bendiciones hoy es un buen día para ti. Vámonos con mi Leo tan sexual. Aquí te voy a ver con problemas de dolores de cabeza y sobre todo de nervios. Cuida mucho la parte nerviosa porque eso te puede traer otro conflicto mayor. Tú vas a tener una plática con alguien con una jerarquía mayor que tú y eso te va a ayudar mucho a crecer a nivel laboral. Vámonos con Virgo. La justicia divina para ti. Todo lo que has creado, lo que has hecho es momento de recuperarlo. Manejame papeles. Vas a tener que firmar algunas demandas, algunas cosas difíciles para ti, pero los astros están a favor tuyo. Vámonos con Libra. El corazón apuñalado, mi Libra. Te voy a ver deprimido, triste, enojado, molesto. Tranquila, mi Libra. Las cosas van a fluir muy bien para ti. Pon tu veladora rosa. Sal a la luz para que Dios te mande muchas bendiciones. Vamos con Escorpión. Una traición para ti, Escorpión. Cuida mucho traiciones, lo que hablas, lo que digas, porque un dolor en tu corazón. Vamos a trabajar mucho la pareja y vamos a cuidar mucho la pareja. Económicamente te vienen cambios favorables para ti. Vámonos con Sagitario. Futurizando mucho, mi Sagitariano. Pensando mucho en el futuro. Queriendo hacer, laborar, colaborar. Cuida mucho las partes de las emociones porque por ahí vamos a andar no bien aspectados. Vámonos con Capricornio. Cambio de casa o remodelación de ella. O te cambias de casa o de trabajo, remodelas. Vas a hacer algunos movimientos muy buenos. Maneja energía, maneja luz. Y emocionalmente viene apapachado. Vámonos con Acuario. El Acuario no anda queriendo hacer algo diferente de lo que está acostumbrado a hacer. Hazlo sin miedo porque los astros están a favor tuyo. El dinero y las emociones bien aspectadas. Y vámonos con mis piscis tan sensibles. Tiene la justicia divina para ti. Todo lo que has hecho Dios te lo va a recompensar. Y eso me gusta mucho emocionalmente. Te voy a ver hablando de más con tu pareja. No digas cosas que de tu boca deben de salir porque vienen en contra tuya. Los amo, la paz les doy y en paz estoy. Hasta la próxima. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.